Y de acá sí nos vamos a donde está el foco de los incendios, es decir, a Australia. Allí está Pedro Belloni. Hola Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día para mí. Eso te iba a decir, ¿qué hora es allá? Y son 14 horas de diferencia, son las 7 de la mañana, pasadas las 7 de la mañana, ya del miércoles. Y hubo un futuro en el cual estoy, porque así pasa, pero te aseguro, no hay lluvia, no hay rastro. Eso es lo que se está lamentando en este momento. Claro, hay una sequía tremenda. Hay una sequía, el domingo empezó a llover y eso pareció ser una buena noticia. Porque, bueno, trajo respiración, cambió el aire, ¿qué pasa? Llovieron hasta ayer 20 milímetros. Imagínense que para que sea productivo, para que ayude a calmar el fuego, ni siquiera estamos hablando ya de apagarlo, digamos por sentado de eso, tiene que llover 200 milímetros. No estamos ni cerca todavía. La lluvia paró, paró ayer, hace 24 horas. La temperatura sigue subiendo, para hoy se espera una máxima de cerca de 25. Ya mañana jueves va a estar subiendo de vuelta. El fin de semana probablemente sea igual que el que pasó. Lamentablemente, esas son las noticias del clima en Australia. En esta zona, llegando a casi 40 grados, se espera que el fin de semana sea como el que pasó directamente. Y las autoridades ya avisaron algo que ustedes estaban hablando un poco recién. Esto va a seguir y por lo menos hasta el final del verano. Es tremendo, realmente. Recordemos que esto comenzó en septiembre. Australia está acostumbrada a tener incendios cada verano, pero es de esta magnitud, no hay antecedentes. Seguramente estamos hablando del peor incendio, los peores incendios, porque son muchos los focos en la historia de ese país, con resultados realmente trágicos. Hay que hablar de una tragedia ambiental. Y a propósito de tragedia ambiental, quería preguntarte un poco cómo se está viviendo eso en Australia, porque de acá llegan noticias de, bueno, el Abierto de Australia a priori se juega. Hay jugadores diciendo, la verdad es que no se puede jugar. Esto es lo que está ocurriendo gravísimo. Además, bueno, del clima y demás que no colabora para que se dispute el torneo. Pero, ¿cuál es el clima? ¿Qué pide la gente? Porque también se habla de una actuación que no fue todo lo correcta o todo lo buena que se esperaba de parte de los gobernantes de ese país. Bueno, vos bien lo mencionás. El hecho de que sea un hecho sin precedentes hace que las percepciones sean variadas, que la actitud de las personas lo sea también. Si hablás con gente que esté a 20 kilómetros, atrás mío a 20 kilómetros tengo Brooklyn, que es una de las ciudades que está en los focos de, que sigue, continúa con problemas a partir de los incendios que llegaron hasta casi la ciudad, ni hablar que la gente ya no puede ingresar a esa ciudad, salvo que sean residentes, y lo justifique mostrando la identificación, diciendo que tiene que volver por algún motivo. De lo contrario, lo único que se puede de ese lugar es salir. Y así se va generando una percepción distinta. Nosotros estamos en una zona segura. Yo estoy en Bernsdale, atrás pueden ver el río. Incluso no tiene mucha injerencia, pero lo que sí está pasando es que se está empezando a dimensionar. Y una de las cosas que surgen ahí es la decepción de una política pública desatendida, sea a corto plazo, sea del año que pasó, o sea de hace más tiempo. El primer ministro Scott Morrison no fue muy bienvenido por esta área, no quisieron estrecharle la mano, y personas que perdieron todo justificaron de esa manera lo que llegó como video viral tal vez al resto del mundo y dio como un pantallazo. Otros videos son los de, ¿esto va para algún medio? Dicen las personas trabajando. Bueno, díganle a Scott Morrison que queremos que esté acá al lado nuestro. La única manera de que sigamos teniendo fuerza para aguantar este fuego, para hacer estas jornadas tan extensas, es si él se pone los guantes y viene acá. Es tremendo lo que contás, hay que hablar de por lo menos 1.500 viviendas destruidas por el fuego, obviamente, hablamos de más de 20 muertos, hablamos de 500 millones de animales muertos. Esto es realmente una tragedia ambiental, prácticamente la mitad de la especie de koalas ha desaparecido, ya se habla de peligro de extinción para esa especie. Bueno, es realmente muy grave lo que está ocurriendo y esto está en actividad, decíamos que hay por lo menos 69, 70 focos de incendios que evidentemente se pueden ir corriendo. ¿Cómo son las alertas? Vos me decís, yo estoy en un lugar, en una zona segura hoy. Si esto deja de ser así, ¿cómo te enterás? Bueno, hay una aplicación, por lo menos en el gobierno de Victoria, en el estado en el que estoy yo, que se llama Big Emergency y muestra mediante diferentes señales la situación. Va, de cierta forma, actualizando. Lo último que actualizó esa aplicación fue la disminución en la calidad del aire, en el estado en general, en algunas zonas la necesidad de usar barbijo, en este momento el viento no viene para este lado, del fuego hacia esta ciudad, por eso yo no tengo la necesidad. Sí, eso se siente, se respira, lo podemos sentir. Ahora tal vez el hecho de que se mezcle con la neulina de la primera mañana y con la lluvia que no fue hace tanto tiempo atrás, de hecho hace que no esté tan claro, pero esperemos que avance de otra forma. Estuve dos veces allí durante la noche afuera y una vez vi la luna y la otra no, ya era todo humo. Eso hace que la gente empiece a de a poco decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Para dónde vamos? ¿En dónde nos anclamos? ¿En la aplicación del celular? ¿En las noticias? ¿En aplicaciones alternativas? ¿En grupos de Facebook? ¿Cómo nos organizamos? Si bien hay un estado presente, por lo menos eso sí hay que destacarlo en este momento, están actuando de la manera que tienen que actuar. Pero van de atrás, el problema es que van corriendo de atrás, digamos, que ya en septiembre... Exactamente. ...se veía venir, quizás no de esta magnitud, pero bueno, evidentemente estamos acá porque en septiembre no se ocuparon como debían ocuparse. Es un poco la sensación que tiene la ciudadanía. De hecho, meses atrás, meses atrás de septiembre, trabajadores de la tierra, personas de esta zona del país y de otras, quisieron contactarlo al primer ministro. El teléfono no fue atendido, eso fue el primer llamado de emergencia, el primer llamado a atención que hizo que hoy sea más frustrante porque es como, bueno, pudimos hacer algo con esto y no hicimos nada. Y ahora estamos corriendo detrás por el solo hecho de que al clima se lo corre siempre por detrás. Sea un incendio acá o una inundación allá, son cosas imprevistas por más infraestructura que haya, que es algo que también demostró Australia. Podemos hablar del primer mundo, cualquier cosa que digamos, pero la ruta sigue siendo ruta si un helicóptero de hidrante lleva la misma agua que lleva en Argentina. Bueno, hay que hablar, obviamente hay cuestiones naturales, pero hay también cuestiones de cambio climático, que en los últimos 50 años la temperatura de Australia ha subido un grado nada más y nada menos. Esto impacta seguramente en parte de lo que, bueno, de lo que vemos, de lo que estamos hablando, es parte de lo que está ocurriendo ahora en Australia, esta tragedia ambiental. Pedro, muchísimas gracias por el contacto, seguramente vamos a hablar otro día y ya nos contarás un poquito más cómo sigue la cosa. Si querés aprovechar este momento para, si hay algún familiar, algún amigo, alguien que por ahí está preocupado porque uno no sabe exactamente cómo es la cosa por allí, podés aprovechar el momento. Bueno, está probablemente, ¿qué hora es la tarde de allá? Son las 5. 5 y cuarto, pasaditas. Capaz que mi vieja está por ir al súper, que lleve bolsa, que no vuelva a casa con bolsa de plástico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la vieja? Silvia. Silvia. Un beso y le pido, por favor, que lleve bolsita, así no vuelve con bolsa de plástico y seguimos generando basura. Ahí va, buen consejo. Un beso y un abrazo. A Silvia. Lo has criado muy bien al nene y por suerte está bien. Así que aprovechamos para mandarte un beso grande, ¿sí? Y otro para vos, Pedro. Espero tener buenas noticias. Muchas gracias. Ojalá que sí sea. Beso grande, beso grande para Silvia. No vayas con bolsa de plástico al súper. Ya no te las dan, de hecho. Hay que ir con el chango. Volvió el changuito, ¿eh? Claro que sí. Hacemos una pausa.